Se acerca el Día Internacional de la Mujer y Sonia de la Fuente es un gran ejemplo. Falleció su mamá y ella se hizo cargo de dos de sus hermanas con discapacidad. Dejemos que ella nos cuente su historia. Hola, soy Sonia de la Fuente y quiero compartir mi historia con ustedes. Este nuevo amor en mi vida comenzó a los 22 años de edad cuando falleció mi madre y yo asumí el rol de hermana-madre con cada una de mis hermanas especiales. La mayor tiene síndrome de Down y la segunda es sorda. Y a esa edad yo asumí toda esta nueva vida que me tocó y que me encanta. Patty es mi hermana mayor. Ella tiene 47 años. Ella tiene síndrome de Down. Le encanta pintar, le encanta bailar. Y en un curso que la matriculé en verano, me di cuenta que ella comenzaba mucho la pintura y hoy ha ganado un premio a nivel nacional. Tiene el tercer puesto, pinta Machu Picchu, pinta cosas maravillosas, tiene cosas preciosas en el alma. Realmente es un ser precioso y encantado. Ella es Patty, mi hermana mayor. Y Bonnie Karen es mi última hermana. Y ella es sorda, por negligencia médica. A los siete meses de nacer se pasaron de un antibiótico y le afectaron el nervio auditivo. Que suena es mi hermana. Que yo la quiero. Que yo la amo. Pero todo que yo quiero, que suena, es mi hermana. Porque suena, es mi mamá. Que mamá tiene cielo. Tona es mi hermana. Mi hermana es muy linda. Solo apertura es especial. Me gusta bailar. Me gusta pintura. Me gusta bailar. También hay ágeas, también. Que ella, bueno, decidió partir. Se fue a Chicago. Y encontró un hombre también sordo. Porque yo siempre le aconsejé de que ella buscara siempre el mismo mundo. Porque es muy importante, ¿no? Entonces consiguió, bueno, tiene un esposo maravilloso. Y tienen un hijo precioso. Ninguno de los dos es sordo de nacimiento. Con mi hermana se pasaron de una medicación. Y el esposo, cuando tuvo siete años, le dio meningitis y perdió la audición. Yo he aprendido a saborear la vida cada día. Me acuesto contenta porque con Patti, que es con quien vivo, trato y logro que cada día sea una fiesta para ella todos los días. Y lo consigo. Me acuesto tranquila, feliz. Veo la vida de otro color, de otra forma, de otra manera. Y estoy llena de amor. Pues se me rebala. Me hace un mejor ser humano también. Estoy agradecida con la vida y con Dios de que esto me haya sucedido. Porque gracias a ellas, soy lo que soy el día de hoy. Agradecerles que hayan estado en mi vida porque soy muy feliz, he sido muy feliz al lado de cada uno. Y que sean felices. Eso es lo que yo les dejaría. Que sean muy felices porque eso ha sido mi mensaje siempre. Sonia, realmente nos has conmovido con esta historia tan bonita. No es fácil hacerse cargo de tus hermanas y con discapacidad a veces es bastante complejo. Pero has podido salir adelante y has sacado a tus hermanas adelante. Yo creo que ellas deben estar muy agradecidas. Y seguramente ahora que están realizadas, pues deben de ser un gran ejemplo para otras personas que también cumplen este rol. Mujeres que tienen que muchas veces mantener a sus hijos porque se quedaron solas y tienen discapacidad y tienen que trabajar duro por ellos. O personas, mujeres que no tienen discapacidad pero tienen algún familiar al que tienen que apoyar. Sea mamá, sea papá, sea abuelitos, sobrinos. Un gran abrazo por el Día Internacional de la Mujer justamente a todas aquellas que tienen algún tipo de discapacidad y que salen adelante.